¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fundación 1 de Leones Internet Now ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lions, meet our athlete leaders! Without you, we would not have been able to achieve our dreams. We are very grateful for what you have done for Special Olympics Jamaica. Thank you. Thank you, Lions. Hola, mi nombre es Steve Rodenbeck, presidente del Club de Garden State. Gracias a LCIF por todo lo que ha hecho durante los últimos 20 años. Por lo que nuestro club, me gustaría decir... ROAR! 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 Yeah! Gracias a Lions Club por haber se juntado a familia de las Olimpíadas Especiais y haber abrazado a causa de la inclusión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! . una candidatura a la�ritura a DJ masculinity en la Biden salida para el Gracias por ver el video.